Hoy tenemos pocas noticias, así que vamos a pasar un poco por encima rápido con lo que hay, que no hay demasiado. Vamos a rever, vamos a rever, ¿no? Vamos a repasar un poquito, porque ha salido cositas nuevas del Wukong. Vamos a ver lo de el Final Fantasy, que parece ser que voy a llegar al PlayStation Plus, al mismo tiempo que sale en Xbox. Cuidado. Vamos a ver cositas del Vision Force Mana, o sea, vamos a ver un poquito de cosas de Square Enix. Y cosas de Borderlands, ¿vale? Lo de Borderlands es interesante, ¿vale? Ya veréis, ya veréis lo de Borderlands. Así que, este es el plan para hoy, y justo después de ver todo esto, nos vamos a probar la beta del Black Ops 6, como estáis viendo en el titular, y en Twitch tenéis drops, ¿vale? Como curiosidad interesante. Así que, 3, 2, 1, noticias. Por cierto, sí, que no se me olvide. Luego, si alguien quiere echar equipo en el Black Ops, que avise y jugamos juntos. O sea, del tirón. Mejor jugar juntos que jugar separados. Lo dicho. A ver. Vamos a empezar con lo de Netis, ¿vale? Que es un estudio chino. Sí, son chinos, ¿no? Son chinos, sí, son chinos. Son parte de un gran grupo chino, ¿vale? De gente, de gente que hace cosas. Y que, por desgracia, ha salido el juego hoy o ayer, yo creo que ayer ya, bueno, no, hoy, viernes, no sé. Ha salido el juego recientemente, nada, tiene días, tiene horas del juego, ¿vale? De haberse lanzado. Y después de haber estado despidiendo a mucha gente durante varios meses, según ha ido avanzando el desarrollo. Van a dejar solamente a unas cuantas personas que se encarguen de la gestión del lanzamiento. Y después, sin esperar a ver los resultados que ha tenido el juego. Porque no da tiempo. No hay tiempo a ver resultados. Van a cerrar el estudio. Tal cual. Y esto no tiene ningún tipo de sentido para mí. Porque te los cargas, te los cargas sin saber, sin saber, espérate, sin saber que si el juego funciona, si no funciona, si va bien, si no va mal. Yo esto no lo entiendo. Sinceramente, yo esto no lo entiendo. O vosotros haríais algo así, rollo, sin saber si el juego va a funcionar bien o no. Vosotros cometeríais el error de cargaros el estudio, digo, ¿eh? Porque yo no le veo ningún sentido, sinceramente. Ya lo he bloqueado. Pablo, no te preocupes, ya lo he bloqueado. Yo no le veo mucho sentido, realmente. Y más viendo como otros estudios, como dice Arkham, han lanzado el juego y no ha ido nada bien como Concord. Y yo espero realmente que no cierren el estudio del Concord. Al final, todo el mundo puede tener un tropiezo y hacer algún juego que no cumpla las expectativas o que no llegue al punto que ellos querían llegar con el juego, lo que sea. Y no nos mola, no nos mola. Si has fallado una vez, para mí pierdes un poco de confianza, obviamente. Pero es lo que digo, o sea, no vamos a ser... Si nos hemos quejado, nos hemos quejado cuando lo del Redfall, nos hemos quejado que han cerrado el tango, no sé qué, no sé cuánto. Pero una cosa es cerrar el estudio, que de eso nos hemos quejado, nos podemos volver a quejar de lo mismo, porque es la misma cosa, ¿vale? Pero tampoco darle full dinero para hacer lo que ellos quieran, obviamente. O sea, tienen que volver a trabajar desde cero y tal y tal y tal, ¿vale? O sea, yo entiendo lo que dice Sarkam, que no le volvería a dar todo el dinero que ellos quisieran para hacer lo que ellos quisieran, le redirigiría. Pero una cosa es recortar y otra cosa es, sin esperar resultados, ¿vale? En el caso del Visions of Mana, cerrar directamente. Porque recordemos que esto es un trabajo que ha pagado Square Enix para que otros hagan. O sea, esto no es un desarrollo propio de netis. Entonces, le veo menos el sentido todavía. Le veo menos, pero todavía mucho menos el sentido. Pero bueno, lo que digo. La cosa es, un punto medio, ni cerrar el estudio, sobre todo si eres netis, porque tienes dinero de expuertas. O si eres Xbox, que tienes el dinero de Microsoft a expuertas también. Ni darle todo el dinero que ellos quieran para hacer todo lo que ellos quieran. O sea, hay que recuperar la pasta, ¿vale? Eso se entiende. Pero ni una cosa ni la otra. Y menos con estudios y con empresas que tienen tanto dinero. No se puede permitir. Esta es mi opinión al respecto. Incluido con Concord, ¿eh? O sea, a ver, que el Concord, el juego, pues es lo que es. No da pa' más. Como aquel que hizo Obsidian, ¿era? Obsidian, no me acuerdo. Uno de los mismos multijugadores que sacó Xbox, que estaban en desarrollo también. Que fue un fracaso igual que el Concord. O más todavía, ¿vale? Lo que pasa es que ese era free to play. Si mal no recuerdo. Por lo menos. Por lo menos, ¿vale? Pero estamos en las mismas. Así que eso. Eso por aquí. Seguimos con lo del Wukong. Porque estos días se han estado diciendo muchas cosas. Hacemos una recapitulación. Había fecha de lanzamiento de Wukong para 20 de agosto. Misteriosamente, un mes y pico antes del lanzamiento del juego, el juego en Xbox se atrasaba. Sin decir específicamente cuál era el problema. Ya la gente lo estaba achacando a Series S. Lo cual es patinada tremenda, ¿vale? Patinada tremenda. Porque no es para tanto el Wukong. O sea, no es para tanto. Como para que no vaya bien las Series S. Sinceramente. Luego, se empezó a decir también que sí que se había pagado una exclusividad. Luego, otra vez que no. Y ahora se dice que sí, Sony ha pagado dinero al estudio del Wukong. Pero, pero atención. Atención lo que se dice. Que es que no ha sido para la exclusividad temporal. El dinero que se ha pagado ha sido para ayudar a financiar el board de la versión de Play 5. ¿Vale? Esto es como cuando el Barça dice que pagó a Negreira para asegurarse de que las cosas iban bien. O sea, es parecido, ¿vale? Es parecido. Está raro. Está raro. Está un poco raro. Porque si estaban ayudando a hacer la versión de Play 5, significa que la versión principal era otra. ¿Cuál era la versión principal? ¿La de Xbox o la del PC? En PC no va muy bien. Así que la versión principal debía ser otra. Debía ser la de Xbox. Vaya. Qué curioso. Qué curioso. Y en Play tampoco va demasiado bien. Sinceramente. Así que... Eso es la nueva información del Wukong. Que cada uno piense lo que quiera. Unos dicen que sí. Otros dicen que no. No pueden revelar fuentes porque no sé qué. Porque no sé cuánto. Si nos ponemos a mirar lo que se han dicho desde que empezó este tema. Desde estudio dijeron que había un problema en el desarrollo para Xbox. Sin decir nada más. Lo cual me recuerda muchísimo a lo del Tomb Raider en Sega Saturn. Los que tengáis unos cuantos años ya sabéis de qué va la cosa. Xbox al mismo tiempo dijo que ellos no pueden comentar los tratos que tienen sus socios de terceros con otras distribuidoras. Pero claro. Tampoco nos podemos creer aquí en Xbox últimamente de nada de lo que dice. Porque dicen una cosa y luego es la otra. Así que... Van saliendo cositas. Me han salido en migajas. Y de esto yo seguramente creo que jamás sabremos la verdad. Hasta dentro de un montón de años. Cuando pase como con el Tomb Raider. De la Sega Saturn. Y la versión de Play 1. Mira se han pasado años. Mira se han pasado años. Pero bueno. Play hace esto mucho. Es parte de la regla del juego. Y es lo que hay. Y ya está. Y ya está. Más cositas. Tenemos lo de Borderlands. Porque cuidado que se han dicho cositas de las versiones de Borderlands. Veamos. ¿Qué tengo por aquí yo? Esto por aquí. Tema Borderlands. ¿Vale? Han salido cositas, informaciones de características que va a tener el juego. Las podéis ver todos desde la consola en la ficha del juego. ¿Vale? Pero resumen rápido. Pantalla de partida para dos jugadores. Online para cuatro jugadores. En el Dual Sense tendrá características especiales. Tema de vibración. Tema de vibración. Lo de siempre. Habrá modo A 60 FPS. Y en la página de Steam pone que hay crossplay. ¿Vale? Así que. Estas son algunas de las cositas que tiene el nuevo Borderlands. No sé si lo estás esperando mucho. Lo estás esperando poco. Pero es un juego que es bastante. Llamativo. A mí no me gusta. A mí me gusta. Pero os traigo la info. ¿Vale? Os traigo la info. Y tenía una cosita más. Ah, sí. Cosa interesante. Porque ya hemos hablado de Square Enix con lo del Visions of Mana. Más o menos. ¿Vale? Vamos a seguir un poquito más con Square Enix. Porque parece ser que junto con la llegada del juego. Además de otro. ¿Vale? De Final Fantasy XVI a Xbox. Se ha filtrado por ahí una imagen en el que Final Fantasy XVI podía llegar al PlayStation Plus también. No es un juego día uno. Y sinceramente. Y sinceramente. Si os tuvieseis que suscribir. Solo para jugar a este juego no lo hagáis. No lo hagáis. De verdad. Yo lo jugué. Me lo pasé de salida. Lo jugué en directo. De hecho. Lo podéis buscar en el canal de YouTube. Y sinceramente. La historia increíble. ¿Vale? Pero jugablemente. El juego es un bluff. Es un bluff. Es el peor Final Fantasy que existe. El peor de la saga. Y mira que hay saga. Y mira que hay saga. Pues es el peor. De lejos. Y esto no es una opinión. Es un hecho. ¿Vale? Es el peor juego de la saga. Final Fantasy XVI. Así que. Con esto y un bizcocho. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Ya damos por terminado. Es que no hay nada más. O sea. No hay. No hay nada más donde rascar. Cositas del maratón. Que han echado al. Al jefe del estudio. Historias. Mierda. Esto. Eso es mierda. ¿Vale? Así que vamos a dejar las noticias. Y nos vamos a ir a probar. La beta. De. El. Del. Calo. Dudy. Black Ops 6. El que quiera. Ver. Eh. Eh. La beta. Que se vaya a buscar el director. ¡Suscríbete al canal!